El caso por los sobornos de Odebrecht puso esta tarde en aprietos a un candidato al Senado luego de que la Fiscalía anunciara una decisión en ese proceso. Catalina Vargas, ¿quién es el candidato y cuál fue el anuncio de la Fiscalía? Se trata de Daniel García Arizabaleta, candidato al Senado de la República por el partido Centro Democrático. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, García Arizabaleta habría recibido importantes sumas de dinero por parte de la multinacional Odebrecht. Todo esto a través de contratos ficticios por parte de la empresa Consultores Unidos S.A.S. Es por tal razón que la Fiscalía lo cita a audiencia de imputación de cargos. Pero otro caso que se reactiva es el del cartel de la toga, ya que la Fiscalía también citó a audiencia de imputación de cargos al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quien al parecer habría entregado aproximadamente 400 millones de pesos a varios exmagistrados de la Corte. Esta es toda la información desde el norte de Bogotá, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol.